Bienvenidos entonces a un nuevo video y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte a que si te suscribas a mi canal te suscribas en este próximo momento y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video Bueno, habéis dicho esto, comenzamos Andando por los bajos mundos de Youtube, me encontré con esta batalla cuando se llevó a cabo la gira DEM hace ya un tiempecito, me parece, tres semanas, un mes más o menos Y en cuartos de final en esta gira se enfrentaron Metalingüística, la promesa de Chile que tiene un flow espectacular versus el rey del morbo chileno Fuso, ¿vale? Tengo ganas de ver qué es lo que pasó en esa batalla y si a ti te interesa pues te dejo el link en la descripción porque el video no me pertenece Y así mismo te invito a que si tienes alguna otra recomendación me la puedes dejar en la parte de los comentarios y yo con mucho gusto la anotaré y posiblemente la vaya a reaccionar Así que pues nada, ahora si una vez dicho esto, ¡vamos a ganar! ¡Eh, eh! ¡Yo, yo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Como Michael Phelps No sirves para nada Con mi freestyle tranquilo Siempre aquí te asimilo Porque eres bastante extraño Oiga Gitana ¡Qué weá,le olvateo el ano! Hermano, ¿qué chucha decir? Ni siquera te entendí Así me habláis a mí De sí Siempre lo asimilo Asimilo Van Mirose Y vix te clava el gol a ti ¡Uh! No tuvo ni coherencia Pa' esas weá Hubierais tirado rap conciencia Antes eran reales Como rapper Rondi y Toni Ahora con ese pelo parecí en My Little Pony My Little Pony, ¿qué pasó mi bro? pero yo te cambio de la posición es My Little Pony, eso dice mi bro mejor bájate del pony que aquí yo soy el zorrón vale oye, oye mi bro, yo soy Ruperto soy mejor eso dice que lo vea, no tiene ni idea el metalingüística llega y la apetea rapet, tú la cranea un jamón que rapea uno tremendo flow que maneja metalingüística, me gusta muchísimo no sé si ya vayan a votar creo que se lo hacen de un round, no sé vamos a ver qué pasa ah, ok, si ya van a votar seguramente es réplica por mí es una réplica marcadísima enfoca ahí al que anda con la pena de los videos vale jurados permiso puso tenemos réplica suprema aplausos vale, réplica, vale si dieron la réplica vamos a ver qué más tiene nos presenta la réplica suprema consiste en cuatro pasadas de cuadro por cuadra ok vale 3, 2, 1 3, 2, 1 es que siempre yo voy sectero quiere ganarme pero yo siempre voy primero tengo la palabra aquí yo me apodero yo te respondo y vos del cintero yo te respondo y vos del cintero vos antes eras rapero ahora te teñiste hasta el pelo en metalingüístico ahora copa de Álvaro Valero yo no soy Álvaro Valero yo no soy Álvaro al tocar los boleros me meto cuando le pego no quiero irte primero no quiero ser tu titiritero no quiero tener el fuego de nuevo que yo le pego rapero no puede jugar solamente yo le pego quería entrar doble doble tempo esas son las técnicas del juego esas son las técnicas del juego la concuerdo de verdad que yo tengo los textos me estoy masacrando en el momento esa es la técnica porque es de rapear como enfermo oye de verdad que yo vengo rapeando es tu región el metalingüístico es tan buena la chica es concepción obviamente que yo lo tengo todo pintura acuarela y te baño de óleo como no me va a dar todo este rapper me muevo como loco obvio que yo me muevo como enfermo es decir yo no me he ganado de mi manicomio ¡Ahhhhhhhhh! ¿Qué? ¿Y united? ¿Y de verdad? ¿Ya? ¿En México no tenéis las puertas abiertas.. ¿Ohhh? ¿Ohhh? ¿Quién? 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 no me gana mi fidel te venera yo soy bro leynard gano de razzlemania pero de verdad que yo tengo nivel el problema está muy bien te sacaron la coche tomar en la ufc yo tengo la rima de la ufc me quiere contar mi amigo tú eres la ufc solamente un fanático tremendo meta m con si ya ahorita ahorita me considero su fan tremenda batalla tremendo meta tremendo fuso este aquí para mí creo que lo hizo mejor meta lingüística vale otra réplica vale bueno bueno si yo hubiera sido juez yo hubiera dado a meta lingüística pero pero vas a seguir disfrutando y por favor que pongan otra base de doble tempo o algo que saque este flow porque me gusta muchísimo así que dale guau 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 ya dice 2 1 traste flojo con anteojos rotos la réplica suprema y suprime mi terremoto buena genial te ponen 2x2 para que rellen menos maricón y rellena igual tu rellena igual yo relleno con mi cerebro porque un 2x2 te trae malos recuerdos no no me trae malos recuerdos con el meta le gané a tu papi recuerdas ese zeta ese zeta no le salió sencillo si él es al octavo de la réplica era con pepe grillo era con pepe grillo el mismo guau que te sacó la chucha y le chupaste el quesillo 3,2,1 voy a darte hermano con el rap canalizamos y no dais risa el rap no es parmesano salen mozarella y pizza mozarella y pizza te estáis trabando parece que al final comiste mucho chanco comí mucho chanco y no me parece bien cual pizza de torre solamente va a caer que 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 va a caer espera que aquí te niño soy ronaldiño te voto la torre heríe un niño soy un niño no sencillo si lo miro soy filip coutinho doy el pase en brasil hacia roviño lo mismo raperos que me hablan de fútbol piensa que ser homosexual es un insulto yo no pienso eso no está mal dale si te trabajo paso solo mi ciudad hermano si jugamos a la pelota te va como el pico incluso soy maguatón y te pasaré a dolgito vale no en esta creo que para mí fuso lamentablemente porque digo no por él sino porque para mí antes de la réplica era de metalingüística vale pero bueno de modo esto es lo que pasa a veces correcto correcto para mí antes de la en la primera ronda para mí era de era una réplica vale cualquiera se la pudo haber llevado en la segunda ya para mí era de metalingüística claramente pero ya en esta pues obviamente ya se vio mejor un poco fuso vale así que pues nada vamos a dejarlo así y si tienes otro vídeo pues puedes dejarme en la parte de los comentarios vale así que pues nada si el vídeo te gustó deja tu like sabes que puedes seguirme en mis redes sociales twitter e instagram que te los dejo en la parte de la descripción junto a mi canal de twitch por si te late el rollo de los videojuegos también recordarte que te puedes suscribir si no estás suscrito y activar la campanita para que youtube te avise como yo su vídeo también te dejaré otra recomendación de otro vídeo para que vayas y lo cheques y ahora si te convenzas de quedarte en esta gran comunidad una vez dicho esto yo me despido no sin nada recordarte que te vea el siguiente vídeo con más rap